Este sábado el equipo de PZ Futsal arranca su participación en la Liga Premier de Fútbol Sala Masculino. Los dirigidos por Mauricio y Alan Navarro se ganaron el boleto tras su paso por la Primera División, en la que se impusieron de manera sólida a sus rivales. Ahora, para esta nueva experiencia, el estratega reconoce que le ha costado hacer un equipo, aunque no por falta de jugadores, sino por contar con muchos en planilla y todos con grandes capacidades. Al final varios se quedaron fuera, pues la planilla debe tener un máximo de 15 jugadores. A mí me ha costado mucho este año porque han llegado, gracias a Dios, ha llegado mucho talento a tratar de quedarse con un puesto. Es muy difícil, pero es muy bonito para uno como entrenador, tener que escoger de tanto talento. Desgraciadamente, como dice uno, hay gente que se tiene que quedar fuera. No se puede llevar una planilla de 20, 30 jugadores, porque son solamente 15. Y al igual hay que agradecerle a los que llegaron y los que quedaron por fuera, que sigan dándole ahí a esperar la oportunidad. Yo espero que del equipo ninguno quede por fuera, por lesión o algo así. El estratega reconoce que a pesar de ser el primer año en la Liga Premier en este nuevo proceso, aspiran a meterse en semifinales, pues tienen una base de jugadores con hambre y calidad futbolística. No hay miedo de mi parte, yo siento que ellos también son jugadores que ya tienen dos torneos encima y hay gente que se acercó con vasta experiencia. Entonces, también siento que ellos están deseosos de que llegue el torneo para asumir, para asumir algo que no solamente Alan, ni yo, ni... No, no, somos todos los que vamos a asumir ese campeonato, independientemente de lo que haya pasado o no. No, nosotros estamos pensando seriamente en llegar a competir y por qué no dar una sorpresa. Tenemos equipo para dar sorpresa, no me veo de media tabla para abajo. Soy un entrenador que siempre ha querido ganar, soy un entrenador ganador. Siempre me veo de los cuatro para arriba. Un detalle importante es que la mayoría de juegos como locales se jugarían en el polideportivo de Pérez Ceredón, aunque no se descarta el gimnasio de Sagrada Familia, cancha donde obtuvieron el ascenso y que cuenta con dimensiones más pequeñas que en su momento podrían ser fundamentales dependiendo del rival. Por motivos de logística y demás, el 90% de los partidos se irían para el polideportivo. O sea, analizamos varios factores. Uno, capacidad. Dos, la lejanía que hay un poco de la afición con respecto a los jugadores allá arriba para evitar cualquier situación que sea lamentable para nosotros. Las medidas, porque tenemos que ir acostumbrándonos a las medidas máximas de sala, que son 20 por 40. Entonces, ahí radica un poco la determinación de que la mayoría de partidos se jueguen en el polideportivo. Habrán unos en Sagrada Familia, pero... Eso sí, exactamente, como dice Madrid, más que todo es estratégico. O sea, es estratégico. Los generaleños comparten grupo con el tricampeón Borussia Futsal, Universidad Nacional, San Isidro Futsal, Joma Extremos, Atillo Futsal, Barrio Peralta y Botica Internacional. ¡Gracias! ¡Gracias!